Y arrancamos con el corazón del imperio, es una serie documental de Movistar Plus que se estrenó ayer y es una idea muy loca, es verdad, es una idea impresionante. Es la vida de las mujeres romanas, de mujeres romanas ilustres, dirigida por Israel del Santo, que le tuvimos aquí hablando de Lola, que también es suya, también el palmar de Troya, en fin, es una mente que echa fuego, Pepa. Echa fuego y además es una serie documental muy interesante basada en los escritos de Santiago Posteguillo, Premio Planeta, uno de los mayores conocedores del mundo antiguo además, y habla, destaca un poco la experiencia de personajes femeninos que fueron históricamente muy importantes, pero que quedaron en un segundo plano, por ejemplo, Julia Mesa, que fue la primera mujer senadora. Bueno, y tenemos hoy con nosotras a dos actrices que interpretan a mujeres, a estas mujeres romanas, Verónica, bueno, Verónica, fíjate, Sandra Escacera, que claro, es que antes nos dábamos un beso y decíamos que te había visto en Verónica la última vez, que eras menor de edad. Sí, tendría 16. Claro, por entonces y venías con tu madre y Alba Luna, ¿qué tal, Alba? Hola, encantada. Bueno, pues vamos a ver unas imágenes de vuestros capítulos. ¡Veum necate! ¡Veum necate! ¡Veum necate! ¡Veum necate! ¡Veum necate! expertas, pero a la vez hay recreación, que es ahí donde entran las actrices. ¿Cómo es meterse en una producción documental como actriz? Esto sí que puede sonar raro para los espectadores. ¿Cómo ha sido para vosotras dos? Pues yo nunca había trabajado como actriz en algo así, de esta manera. Era muy curioso porque, bueno, si habéis visto el primer capítulo, veis que nosotras tampoco hablamos tanto. Muchas veces es acting, ¿no? O sea, es... Santiago va contando y tú vas viendo imágenes. Entonces, también como actriz es mucho trabajo de actuación y no tanto de la palabra. Que luego encima la palabra es en latín. Sí, porque tú llamas a uno cabrón en latín. En latín, fíjate. Nunca lo hubiera dicho. Yo en mis clases de latín de segundo de bachillerato. Pero sí, era curioso. O sea, en ningún momento tampoco tenías en la cabeza como es una serie documental, porque nosotras lo grabábamos como si fuera una serie normal. Sí, sí. Yo de hecho ayer cuando vi el montaje dije, vale, ahora empiezo a entender el hilo conductor de todo mi capítulo. Pero, bueno, para mí ha sido curioso también porque ha sido mi primera vez trabajando como actriz de todo. Entonces ha sido como, bueno, pues me introduzco en este mundo y esto ha sido lo que ha salido que, bueno, ayer yo flipé, la verdad, con el resultado. Y en latín, o sea... Y además en latín, sí, sí. Una fumada cósmica. Bueno, contadnos... Es verdad, es una serie que te hace reflexionar, pero es un shock original. Dices, bueno, contadnos vuestros personajes. A ver, Alba, el tuyo es el capítulo quinto. Sí, el mío, bueno, yo soy interpretario Gábalo, que es una persona muy curiosa, muy... que rompe con todos los estereotipos de la antigua Roma. Es un niño que, bueno, Julia Mesa, pues su abuela, Aitana, lo pone... lo hace emperador, digamos, para un poco, ya desde detrás, pues mover los hilos del imperio, sabiendo que van a aceptar antes a un niño de 15 años que a una mujer como emperadora. Entonces, bueno, ha sido... ha sido fantástico interpretarlo, porque es una persona muy especial, que rompe esquemas y rompe y rompe... Intenta romper un poco con todo lo que está preestablecido en el mundo romano. En el mundo romano, pero en el mundo actual. Yo creo que tu personaje es uno de los que más conecta con debates de actualidad. Totalmente. Y de hecho, ayer leía, no me acuerdo dónde, bueno, unos apuntes que nos habían mandado, que ponía que hubiera pasado si realmente lo hubieran dejado continuar como emperador y no lo hubieran matado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque quizá sí que habría repercutido mucho en lo que en el mundo de hoy en día, ¿no? La serie empieza... Bueno, deja que Sandra, Sandra, Verónica... En el primer capítulo se habla de las gladiadoras, que mujeres nobles podían, o con dinero, podían experimentarlo. Y el segundo capítulo es donde se habla de Fulvia, que es tu personaje, que como veíamos es una mujer de armas tomar. ¿Quién es Fulvia? Pues mira, para mí interpretar a Fulvia fue maravilloso, porque además yo no la conocía. O sea, a mí me decías Fulvia y es que no sabía ni quién era. Y es curioso que no sepamos quién es esta mujer. Es la primera mujer no mitológica en aparecer en una moneda, por ejemplo. Y ella movilizó todo un ejército. O sea, Fulvia era una dama romana que no tenía ambición por las cosas que se hubieran entendido para una mujer, como son los hombres, como es Hilar o cosas así. Ella tenía ambición política. Ella era una mujer poderosa, con personalidad, con carácter. Y bueno, de hecho, en el capítulo 2 y en el 3 que cuenta la historia, lo veis, quien mandaba era ella. O sea, ella utilizaba a sus maridos. Claro, ella era quien... Partía el bacalao. Ah, pues esto es así. Pues así es, quien tomaba las decisiones y... Y eso es muy guay de ver y de interpretar, ¿no? Como esa mujer con tanto poderío, incluso en esa sociedad tan misógina. ¿Y cómo habéis rodado todo esto? ¿Dónde habéis reconstruido la antigua Roma? A ver, sorprendernos. Pues mira, yo cuento la primera parte, tú cuento la segunda. La primera la grabamos en los estudios de Nuboyana, en Bulgaria, que son unos estudios de cine increíbles, gigantes, donde está prácticamente ahí Roma. O sea, tú ibas caminando por los estudios, mirabas a tu alrededor arcos, como teatros romanos, ¿no? Era una pasada. Pero luego caminabas un poco más y tenías Nueva York, de los años 50, creo que era. Tenías de todo. Y entonces, como actriz, vamos, el vestuario es una pasada tan diferente, ¿no? De cómo vestimos ahora. Entonces tú te veías con ese vestuario, mirabas a tu alrededor el plato. Es que yo mandaba vídeos y la gente se pensaba que yo estaba en Roma, porque era increíble. Entonces rodar ahí fue una maravilla. Y ahí rodamos como la primera parte. ¿Y la segunda? Y la segunda parte la rodamos en Valladolid. Que parece que no. Que también es muy romana. Pero claro, hay ruinas, por Valencia, la Olmeda. Y bueno, de hecho, esto está rodado en Valladolid, lo que estamos viendo aquí. Es mi boda. Es tu boda. Es tu boda. Mis bodas también están rodadas en Valladolid. O sea, realmente, todas las escenas, que son como un poco más grandes, que sí que las rodamos en Nuevo Llena, pero todo lo demás, el tema de casas para la... La Domus. Porque hay como un museo de villas romanas en Valladolid. Entonces, sí, todo lo que son escenas más, como si dijéramos, de las casas, están todas rodadas en Valladolid. Y esta serie, además, es muy interesante, porque las expertas son profesoras, son doctoras en Derecho Romano, o en Filología Clásica o en Historia. Y entonces lo que te hacen ver es la brutalidad. Claro, las mujeres no son sujeto jurídico. Las mujeres... Hay una cosa que dice Posteguillo, y es que se las llama Viripotens, que es una mujer que puede aguantar a un hombre. Es la sensación del no derecho total. No sé, vosotros, a vuestros amigos, ¿cómo se vende esta serie a la gente de vuestra edad? Comienza. Sí, sí, porque esto lo habréis explicado. Sí, es difícil, sí que es verdad. A ver, al final, pues yo digo, es una docu-serie, o sea, hay toda una parte que sí que es verdad que sea... Un true crime romano, podría ser, también. Sí, hay toda una parte, exacto, que sí que está interpretada y ambientada, pero luego, como estamos viendo, luego salen las historiadoras contando un poco y poniendo todo a mí un poco en situación, yo creo, para entender lo que está pasando después, porque también creo que si no, sería un poco difícil de comprender exactamente lo que está pasando, si es una crítica, si no es una crítica, un poco cómo está. Pues nada, yo lo cuento como que, como que, bueno, pues lo que es intentar completar, dar otra visión de lo que es la historia de Roma, que al final siempre ha estado contada muchas veces por hombres y desde el lado de lo que han vivido los hombres y no desde este lado femenino. Yo, además, creo que ya de base es como complicado el tema de decir que es una serie documental, porque hay un poco de prejuicio, ¿no?, con algo documental, como se asimila de repente a algo aburrido, pero es que en este caso, es lo que dice Alba, yo que sea documental creo que es positivo, porque te ayuda a entender lo que tú dices. Oye, escuchas a Posteguillo, pero también escuchas a historiadoras, a filólogas y entonces es súper interesante. Yo lo que digo es una serie sobre Roma, que es muy interesante, ¿no? A mí como espectadora es algo que me interesa, pero además me interesa más porque conoces, pues lo que dice ella, ¿no?, con una perspectiva de género, cómo vivían ellas, cómo eran sus vidas realmente. Y no como la esposa de, la amiga de, la mujer de, o sea, cómo vivían ellas. Y una cosa muy interesante que dijo Aitana en la presentación el otro día, que es, no es una serie que te vaya a poner a las mujeres como todas perfectas, bonitas, no. O sea, describían a mi personaje como una mafiosa, también. O sea, también hay mujeres que han cometido actos malos, ¿no? O sea, es que te lo explica tal y como es. O sea, la realidad. Sí. Y la realidad es que también hubo mujeres que hicieron cosas buenas y malas, pero parece como algo súper obvio. Sí, que forman parte de la historia, exacto. pienso, ¿a quién no le puede interesar eso? Pues es que yo creo que lo habéis explicado maravillosamente. ¿A quién no le puede gustar el imperio romano? ¿A quién no le interesa el poder? ¿A quién no le interesa el poder? Porque en realidad... No interesa tanto el poder cuando va al lado de una mujer. No, no, pero ellas lo que querían era el poder directamente. sí. Bueno, pues Alba, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Nos parece que a lo mejor sois un poco altas para las romanas, porque, ¿no? O sea, me ven como un metro... Para las romanas de clase media. Nosotras quedamos como romanitas. Igual vosotras sois las romanas. Igual nosotras teníamos más. Yo le pongo que históricamente habéis tomado una leche de muchísima calidad para... para ser romanas. De todas, de cualquier forma, el corazón del imperio es maravilloso. Bueno, Sandra, Alba, muchísimas gracias por haber venido a presentar el corazón del imperio. Muchas gracias. De todas. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.